Pedimos una copia de la carpeta, obviamente, para conocer a detalle las acusaciones. Sabemos que una es por abuso de atribuciones, según me lo estaba diciendo el joven ministerio público. Yo creo que al final del día, ya cuando vamos a saber más en la audiencia, ahorita por lo pronto se comprometieron a entregarnos el expediente. Entonces, vamos a acotejarlo, ver que venga completo y le estamos pidiendo tiempo para analizar el expediente, porque es un expediente ya, como ustedes deben de considerar, ya muy grande. Son más de tres cajas. ¿Le informaron cuándo podrá ser la próxima audiencia? No, todavía no, pero nos van a informar en los próximos dos días. ¿Qué otros delitos se generan? Eso era nada más lo que dicen del peculado, de abuso de atribuciones. Sí, pero no vamos a saber exactamente desde el día de la audiencia. El caso de la fotovoltaica. Sí, es el tema de la fotovoltaica. ¿Considera que es una cacería de brujas? Pues mira, hace un par de semanas, una persona muy conocida aquí en Mexicali, tuvo un incidente de un raspón de un carro y lo metieron a la cárcel. Y resulta que es una de las personas que está señalada dentro de la fotovoltaica. Ustedes tienen que hacer sus propias conclusiones ahí, ¿no? Y usted ya...